Baby, desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigos que llegó, baby Eso lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigos que llegó, baby Eso lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como él no menea O ese pumbuñea Es un asesino cuando baila Quiere que todo el mundo lo vea I like your pumbuñea Con calma, yo quiero ver como él no menea O ese pumbuñea Tiene adrenalina y vio la pizarra en ti Hazme lo que sea I like your pumbuñea Yo vi que estás solito, acompáñame La noche es de nosotros, tú lo sabes Y ahora me da, anda, anda Te voy a dejarte pa' ese rampampan Ese criminal, ¿cómo lo mueves? Un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tiene criminality, pero te doy patality Vivete la película, brotando de miradity Daripone la regla, tiene que obedecer Hoy no tiene pausa, ¿qué le va a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' la mente y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como él no menea O ese pumbuñea Es un asesino cuando baila, quiere que todo el mundo lo vea I like your pumbuñea Con calma, yo quiero ver como él no menea O ese pumbuñea Tiene adrenalina y envío la pizza Ven y hazme lo que sea I like your pumbuñea Tú tienes candela, yo tengo la vela Yo más no de once, se está quemando la sala Me da niña con la pizza, es menomorala Papi, estás enfermo, pero tú yo no lo cancela Le llaman a ti, el papi, el party Muchos andunga tienen ese party Tírate un paso, no, 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 pare Oh, dale, dale Somos los bandidos entre la rumba y romance Y son bailarines y otra vez pa' que dance Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' la mente y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como él no menea O ese pumbuñea Es un asesino cuando baila, quiere que todo el mundo lo vea I like your pumbuñea Con calma, yo quiero ver como él no menea O ese pumbuñea Tiene adrenalina y envío la pizza Ven y hazme lo que sea I like your pumbuñea Come with a next young baby Intelligen, Jess, Chiantela and Aries Everywhere me go, we never left a daddy Jesse, daddy, me zone, me at the room, there's money Rompito en a dancin' in a in a tishani You never know, Jesse, daddy, me zone, me at the boom Check it, let me never leave Don't fly in our car, boss, dog Jesse, daddy, and give me a goriche out the top Con calma, yo quiero ver como él no menea O ese pumbuñea Es un asesino cuando baila, quiere que todo el mundo lo vea I like your pumbuñea Con calma, yo quiero ver como él no menea O ese pumbuñea Tiene adrenalina y envío la pizza Ven y hazme lo que sea I like your pumbuñea I like your pumbuñea I like your pumbuñea I like your pumbuñea I like your pumbuñea